Bueno, yo canto, mi idea es poder destacarme por mi voz, estudio música desde hace mucho tiempo, ya desde chiquita empecé con todo lo que tiene que ver con música, baile, todo lo artístico, y bueno, sé que es mi pasión, no tardé en darme cuenta que era lo que yo quería hacer para el resto de mi vida, quiero dedicarme a esto, y bueno, creo que la música es algo importantísimo, difícil ver la vida sin la música, así que hoy presenté una canción en español que da un mensaje inspirador para poder seguir más allá de los obstáculos o dificultades que puedan haber, pero quiero seguir adelante con esto porque es lo que amo. Significa mucho, significa un gran aporte, como yo siempre digo, a la neuquinidad. Los neuquinos siempre estamos tratando de cobijarnos de banderas, de himnos, y esto es parte de todas las actividades que se realizan en nuestra ciudad, justamente eso, de la neuquinidad, y corresponde por todo el esfuerzo, yo lo decía anteriormente, el esfuerzo que hacen los chicos, sus familias, porque no solo hicimos a jóvenes destacados, sino asociaciones de jóvenes destacados también, así que muy satisfechos de poder recibirlos, porque esto más que nada es un mimo al alma, es un mimo a ayudarlos a que continúen en este camino, y como dijo uno de los chicos, este justamente es un puñado de jóvenes de muchos otros tantos que están haciendo fuera del Consejo del Liberante, pero estos son los más destacados a nuestro saber y entender, y creo que así lo han reconocido.